Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Libro de Josué, Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que me acompañen para leer el capítulo diecisiete. Capítulo diecisiete del Libro de Josué. Versículo primero. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galahad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galahad y Bazán. Se echaron también suertes para los hijos de Manasés, conforme a sus familias. Los hijos de Abieser, los hijos de Elek, los hijos de Asriel, los hijos de Iquem, los hijos de Jefer, y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero, Selofead, hijo de Efer, hijo de Galahad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos. Maala, Noa, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar, y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de Elias, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés diez partes además de la tierra de Galahad y de Basam, que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galahad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Migmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur, y Manasés al norte. Y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte, y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser, a Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Meguido y sus aldeas. Tres provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a José diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, Si sois pueblo tan grande, subid al bosque, y hacéos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refahítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura, tienen carros cerrados, los que están en Bethseam y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José a Efraín y a Manasés diciendo, Tú eres gran pueblo, y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás, y lo poseerás hasta los límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte.